ajá como están hoy pues bueno espero que estén muy bien va que estén con una buena salud y con mucho trabajo va para ganarse el sustento diario de cada día y que sobre para el siguiente día si es posible bueno bienvenidos a este vídeo amigos pues mire aquí estamos ya echándole el ground la porcelana el color como le dicen este hoy si ya vamos ya va quedando terminado no más vea un poquito sucio pero ya mire al terminar de de poner ahí al ground le voy a ir a tirar el agua que ando en el balde y luego voy a darle otra pasada así con la mano con una esponja siempre y porque mira aquí ya lo hice con agua limpia y mira la diferencia así es que ahí tenemos la mascotilla que le gusta andar detrás de uno bueno este acaba no querían ponerle el ground porcelana por la razón de que decían que se hacía negro le dijeron a la dueña pero no sé por qué quizás ni la limpiaron a saber porque yo visité a un amigo y mire unos galones allí de líquido y le digo oye y eso que me dicen eso es ácido le digo y para qué lo tenés para me dice limpiar el piso lo necesitan los albañiles me dice vale digo para limpiar que raro bueno y como puede ver pues éste que que éste no necesita ningún tipo de ácidos nada este porque no trae químico la porcelana pues mira ahí anda ya bien afanada dándole va limpiando ya lo seco porque ya se seca de volada seca así es que bueno este como le decía no trae químico entonces pura agua con pura agua se mix se hace el se bate se hace la mezcla y se embarra y se limpia con agua 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 espérate que estoy aquí con los amigos de que nos siguen allí en youtube así es que quizás quiere salir él también así es que mire no necesita bien y queda bien limpio bien limpia lo que es la unión así es que no sé por qué acá en este país o en verdad no sé dónde va otro país más hacen le echan el químico ese de ácido ha sido único creo que no sé la verdad pero no me dijeron qué clase de ácido ácido pero pues yo lo voy dejando así y así es como quedando y ya falta no más una línea que echarle el gran o porcelana es que vamos a seguir ya cuando esté terminadita bueno pues y así es como ya quedó terminado miren ahí estaba ya bien limpio también mire nada de negro como le dijeron a la jefa así es que y mire el color que va quedando cafecito ya está secando así es que está bonito el color de todo del piso y de las y del ground o porcelana va bueno pues amigos hasta aquí llegamos va con el piso ya ya coloque aquí la lavadora ya sólo falta hacer también una bajada eléctrica aquí que ya luego la vamos a hacer ya se puso aquí la mesa y vamos a echarnos una tortilla porque ya son las 12 así es que bueno espero que tengan un buen día y este me sigan siempre por allí con estos vídeos locos hasta la próxima y este me sigan siempre